La Coordinación General de la Zona Sur que preside la doctora Xochela Astudillo Miller recibió entre porras y aplausos al vocero de la campaña rector por el periodo 2023-2027 de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor José Legorreta Soberanis. Hablar de universidad implica diversidad y la diversidad debe estar presente en una institución de educación superior. Por eso somos universidad. Pero dentro de esta diversidad debemos buscar la unidad. Y esta ha sido una característica que el doctor Javier Saldaña ha gustado durante todos sus periodos al frente de la institución. Por ello, yo les invito a que este 25 de mayo votemos todas y todos por este gran proyecto. Que votemos por el doctor Javier Saldaña Almazán y que juntas y juntos construyamos la universidad que Guerrero, que el pueblo de Guerrero nos demanda y necesita. Porque lo mejor es que se aproveche. El evento tuvo como propósito respaldar la candidatura del doctor Javier Saldaña Almazán y agradecerle el trabajo que ha realizado en beneficio del Aguagro. Hoy tenemos una nueva universidad. Hoy hay un nuevo proyecto que se nutre de los dos proyectos anteriores. Pero particularmente tenemos un líder, un gran gestor. Por eso es que necesitamos ayudarle a nuestro candidato una vez que se ha creado. El evento se distinguió por un ambiente de hermandad, solidaridad y agradecimiento para Saldaña Almazán, quien por motivos de salud no pudo hacerse presente en su segunda semana de campaña. Trabajadores de la zona sur se dieron a la tarea de tapizar de rojo, blanco y azul el edificio, además de colocar lonas y hacer pancartas con mensajes para el candidato a la rectoría. Hoy más que nunca, la comunidad universitaria ha demostrado la unidad que tienen y el cariño y respaldo al doctor Javier Saldaña Almazán. Lo mejor está por venir.